¿Qué hacemos hoy? Y además, ¿qué coño es todo esto? Si yo lo único que quería era pasar un sábado en el parque sin tener que hacer nada, sin tener que hablar con nadie. Bueno, contigo sí. Claro. No sea que tengas que relacionarte con alguien que no te comprenda en tu drama. No sea que tengas que relacionarte con alguien que no te comprenda en tu drama.